Hace una semana llegaba la peor de las noticias para el trasvase Tajo Segura. El Consejo Nacional del Agua daba luz verde al Plan del Tajo, que supondrá un recorte al agua que llega desde el acueducto en un 50%, una decisión que ha llevado a que se convoque de forma urgente la Mesa del Agua de la Región. Si el COVID-19 nos aisló dos años, esta decisión mermará sin duda el crecimiento y el desarrollo de nuestra región. Se espera que el recorte al trasvase Tajo Segura provoque la desaparición de 27.000 hectáreas de regadío y 15.000 empleos, por lo que los regantes advierten volverán a las calles. Establar manifestaciones, concentraciones, en definitiva actuaciones para defender lo que consideramos un ultraje tremendo a los intereses sociales, económicos y medioambientales. Manifestaciones que llegarán muy pronto, antes de Navidad. El presidente de la comunidad les apoya. Fernando López Miras recuerda lo esencial que es para la región de Murcia el trasvase Tajo Segura. Hoy no hay forma técnica, científica ni medioambiental de compensar el agua que quieren recortar para que llegue o para que deje de llegar, para que no llegue a la región de Murcia a través del trasvase Tajo Segura. Frente común de patronal, gobierno regional y regantes por un mismo motivo. Y con una única voz decimos basta ya, creo que la región de Murcia no se merece esta discriminación. Y aunque el informe todavía tiene que aprobarlo, el Consejo de Ministros no confían en que haya vuelta atrás.